Multimedia Michoacán El apoyo que reciben no es del presidente, es de los ciudadanos Pues decirles que estamos listos, aprovecho para invitar a la gente El próximo lunes viene Xochitl, Auroapan, para que nos acompañen Es un proyecto PANPRI PRD Ciudadanos Y estamos listos y vamos a impulsar y trabajar desde aquí Para dar el mayor impulso posible desde Tangancícuaro a la presidencia de la República